Durante la vista pública de la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes para analizar el Proyecto 487, que busca crear la Secretaría Auxiliar para el Desarrollo de la Población Infantil y Juvenil con Diversidad Funcional, el Departamento de Recreación y Deportes recomendó que en lugar de crear una secretaría, se nombrara una comisión. No podemos establecer un impacto específico porque depende de qué componente, porque nombrar al secretario auxiliar puede conllevar a reclutar secretarias, asistentes, y no sabemos qué magnitud, de qué tamaño va a ser la secretaría, pero si un impacto de solamente tener al secretario auxiliar puede rondar en 60 mil dólares por solamente tener al secretario auxiliar. O sea, pero con un presupuesto que tiene 50 millones, 261 mil nada más para esta población, o sea, en términos generales, pues no se ha pensado ampliamente en trabajar con esta población, apenas con esa cantidad que están presupuestando para esta población. Entre los deponentes en la vista estuvo la Defensoría de Personas con Impedimento y SER de Puerto Rico, quienes reconocieron la dificultad que supone el tema económico y la importancia de la creación de una secretaría en lugar de una comisión. Anticipábamos, ¿verdad?, que el asunto presupuestario iba a ser un elemento de peso en todo este esfuerzo. La realidad es que hay que encontrar formas de superar este escollo presupuestario y no solo asignar fondos a la iniciativa, sino asegurarse de que el seguimiento sea consecuente a través de administraciones. ¿Sería más conveniente una secretaría en lugar de una comisión? Yo pienso que sí. Una comisión voluntaria, la palabra te lo dice, es voluntario, es cuando tú puedas. Y hay voluntarios muy comprometidos. ¿Cuán consecuentes van a ser? No lo sé. Durante su turno, el representante Denis Márquez Lebrón señaló las disposiciones de la Ley 84 del 2019, la Ley para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidades, que el Departamento de Recreación y Deportes aún no ha cumplido. Yo quiero saber si el secretario auxiliar sabe o no sabe si cumplieron con el primer mandato de la ley, que es hacer el reglamento. No estoy en conocimiento de que exista el reglamento. Ok. Yo, pues... Segundo mandato de la ley. Referirle a la Asamblea Legislativa a cada 180 días un informe de las labores que se están haciendo. Llevan poco tiempo, pero usted dice que lleva tiempo en el Departamento de Recreación y Deportes. ¿Cuántos informes se han remitido? ¿El cumplimiento de la ley? Bueno, de la Secretaría hasta el momento no se ha sometido ningún informe. Entre las recomendaciones de los deponentes en la vista figura que el proyecto no se limite a la población infantil y juvenil, sino que se incluye a la población adulta con discapacidad. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.